...de la Bahía de Santa Marta. Aquí la recluta Pedro de Heredia, que es teniente capitán de la Gobernación de Santa Marta, para la Fundación de Cajajente. Y sale la India Catalina de Gaira y regresa a los turbacos allá. Esta canción, inspirada de Maite, es la música cartagenera. Hermanos de corazón. Hermanos de corazón. Hermanos de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Mamá, amigos! ¡Vamos a ver! con el gozado, con el revés. ¡Arriba Santa Marta! 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 ¡Arriba Santa Marta!